¿Qué es el Movimiento? Yo conocí el Movimiento porque salí un viaje a Roma, ahora al Papa, la madre de un amigo de mi hermano, y por eso llegó mi hermano y mi hermano llegó a mi casa, y en mi casa dijeron, bueno, vas, si vas con Male, que soy yo. Y tanto los lugares como después cuando llegamos a Roma, que habían 200, 300, no sé cuántos colaboradores, todos vestidos iguales porque eran los edecanes, y las distintas gentes de distintos lugares, y todos hablaban y yo me encontraba, se ponían a hablar conmigo como si fuera, que los conociera de toda la vida, como si fueran otros argentinos, y el hecho de lo que yo vi ahí, que no era como, bueno, que era un grupo más. Yo estaba en Roma con 19 años, no conocía a nadie, menos el Movimiento, y sin embargo estaba como si estuviera en mi casa, como si estuviera acá a dos cuadras, más cómoda, creo yo, porque todo el mundo me iba a ayudar, todo el mundo venía conmigo, llegando acá a Argentina, otra vez, conociendo un poco más, lo que noté fue la manera integral de vivir la fe. Eso para mí es decir, eso quiero yo, o sea, no era misé los domingos, o no era clase de catequesis, o la primera comunión, era yo soy Male Álvarez y soy católica, y eso implica mi formación, mi apostolado, el integral, fue lo que más me llamó y dije, eso quiero. Y eso creo que es lo que quiere todo el mundo, o sea, ser uno. No, en el trabajo soy una o en la universidad y en mi casa soy otra. Y eso fue lo que me llamó la atención y por eso hace 10 años que estoy acá.